La dirección técnica de la empresa eléctrica de Granma. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti y para los televidentes de la Provencia. Solís, ¿cómo se ha comportado en las últimas horas el sistema electroenergético nacional? ¿Cómo ha sido la carga que ha estado recibiendo el territorio? ¿Afectaciones en las últimas horas? Bueno, decir que como se ha informado por los medios, bueno, el lunes informó el ministro, la termoeléctrica Aguitera, que es la que le da estabilidad al sistema en el país, ya se sincronizó en el día de ayer. En este momento debe haber alcanzado el 50% de su posibilidad de entrega, porque eso es progresivo, la toma de carga del sistema. En 48 horas, que sería en el día de mañana, se espera que ya quizá en el pico del mediodía ya esté a plena capacidad. Decir que en el día de ayer ya se vio mejoría, porque el último circuito que se cerró fue a las 8 y 13 minutos, quiere decir que prácticamente en el horario nocturno y a la madrugada no hubo afectación de ningún circuito. La primera carga que comenzamos hoy a afectar fue alrededor de las 9 de la mañana y fueron 5 megawatts, que en días anteriores alrededor de 20 ya hasta ahora, quiere decir que se ha visto ya mejoría en el sistema. Tuvieron afectado hasta las 12 el tronque de guisa y rosa la vallamesa aquí en vallamos y a partir de las 12 va a haber una rotación tratando, bueno, con 5 megawatts la carga prácticamente es ínfima, o sea que hay posibilidades en caso de que haya que solicitar más carga de seguir rotando los circuitos. Como premisa siempre hemos dicho que tratar de que no exceda las 6 horas, o sea como máximo sea 6 horas y a partir del fin de semana se ha tratado de que incluso no sea continuo, quiere decir que se han ido afectando circuitos rotando 4 horas y si ha sido necesario, luego se han afectado siempre, como premisa que no exceda las 6 horas y eso prácticamente se ha ido cumpliendo. Nosotros no hemos establecido un programa como lo veníamos haciendo debido a la situación que confrontamos. Esperamos que a partir de que ya estabilice el sistema, que pensamos que a partir de mañana ya cuando Guitera esté al 100%, de su capacidad más felton también que se debe incorporar, ya la situación en el sistema sea estable y tengamos, retornemos entonces a los planes que teníamos en caso de que sea necesario una nueva afectación. Gracias Solís por toda esta información que acaba de ofrecer a la población. Ayer José Villadóniga, un televidente manzanillero, fiel seguidor de este programa, se comunicaba telefónicamente con nosotros y él quería de manera muy especial hacer llegar a través de nuestro programa una felicitación para Leticia, una de las operadoras que radica en el número 18888, número telefónico al que usted llama y puede tener información acerca de las afectaciones al servicio eléctrico, saber a qué grupo es el que usted pertenece, a qué circuito pertenece su vivienda, en fin, es la vía de comunicación que existe entre la población y la empresa eléctrica o uno de los canales de información que tiene la empresa eléctrica. Y él me pedía encarecidamente que hiciera público un reconocimiento a Leticia, quien atiende de manera muy profesional a los clientes, quien se preocupa porque el cliente salga informado después de esa llamada telefónica. Y además ayer ella no lo pudo atender, no le pudo dar la respuesta en el momento indicado, pero le pidió su número de teléfono porque ella lo iba a llamar para darle respuesta. Y él dice que honestamente pensó, ella no me va a llamar, ellos tienen mucho trabajo encima, se le va a olvidar llamarme. Pues Leticia lo llamó, le dio la respuesta y dejó la satisfacción en esa familia manzanillera. Leticia demostró ayer la profesionalidad y la preocupación de los trabajadores de la empresa eléctrica por sus clientes. ¿Es así, Solís? Bueno, pues llegue a Leticia el reconocimiento de nuestro programa a través de esta comunicación que tuvimos con José Villadóniga, de allá del municipio de Manzanillo. ¿Algo más, Solís? Bueno, pues muchísimas gracias, le vamos a estar esperando mañana. En este pulmón.